Saludos amigos, hermanos, una vez más dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en una semana de verdad maravillosa, dando gracias por también mis compañeros, el Padre Cecilio de los Santos. Gracias, gracias, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes que semana tras semana nos sintonizamos para compartir lo mejor que tenemos en este tema, en este programa de iglesia y actualidad. Bendecidos en Jesús y la Santísima Madre de estar con cada uno de ustedes como cada semana y a toda esa comunidad allá de Inmaculada TV en Atlanta. Un abrazo grandísimo de cada uno de nosotros. Así es, agradecido de todos. Por aquí vamos a reflexionar lo que es el Evangelio perteneciente al domingo, de verdad que es una bendición poder estar aquí. Bien, el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario sobre el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les haces caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, hemos proclamado el Evangelio de San Mateo. Es bueno recordar que en este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. En honor a San Jerónimo, ¿verdad? Que se celebra el 30 de septiembre, el último día, el día que se clausura el mes de la Biblia. Y las Sagradas Escrituras es palabra de vida y de esperanza. Dios nos revela su amor por medio de ella. Por eso debemos de leerla cada día, orar con ella y dejarnos iluminar por ese mensaje de Dios que hoy en el Evangelio de Mateo nos da los pasos como para que nosotros podamos tener a una persona como fuera de nuestra vida, dice la palabra, para que lo tenga como un pagano. Recordemos que el Evangelio de Mateo es un Evangelio dirigido a los cristianos de Judea, o sea, a los judíos. Y los paganos, los publicanos, eran personas de fuera que eran consideradas impíos. Entonces, los pasos para que nosotros podamos reconciliarnos. Si tú tienes algo contra un hermano, primero llámalos a sola. Si no hace caso, pues busca a dos personas más. Y si no le hace caso a esas dos personas, dice, llama a la comunidad. Aquí está diciendo a la asamblea, a la iglesia. Si aún no hace caso, entonces tenlo como un pagano. O sea, que hay personas que somos muy ligeros para descartar a una persona y tenerla como enemiga. Y yo lo corregí y se puso guapo y entonces para mí ya un enemigo. No es así. El cristiano tiene que procurar cultivar el don de la perseverancia y también de la tolerancia. Otras personas siempre tienen una forma de ser, una forma de pensar y nosotros tenemos también que ser considerados y tenemos también que esperar. Por eso es siempre bueno perdonar. Y las correcciones fraternas siempre son buenas hacerlas, pero las correcciones con fraternidad. Por eso dice el Señor que les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y viceversa, atar y desatar. Por eso es bueno que antes de que el Señor nos mande a pedir cuenta de nuestra vida, nosotros estemos reconciliados con nosotros mismos, con Dios y con las personas que nos rodean, teniendo en cuenta que siempre Él está presto para escucharnos. Dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, pongámonos de acuerdo para pedirle al Señor las cosas que nos convienen, que nos dé discernimiento para pedir no cualquier cosa, sino aquellas cosas que nos convienen. ¿Qué le parece, mis hermanos? Amén. Guau, Padre, qué maravilloso. Y me resuena a mí con este evangelio y con lo que usted, Padre, acaba de expresar. Veo el elemento unidad. Una comunidad donde lo que existen revueltas, muchas incomprensiones, donde no se llega a saber que y a entender que debemos tratarnos como hermanos, tratarnos como hijos de Dios, como persona a la que le debemos mostrar lo mejor de nosotros. Entonces, muchas veces en la corrección fraterna, Padre, decía un sacerdote que la mejor manera y cuando uno debe dar el paso para la corrección fraterna es cuando uno no desea hacerlo. Porque cuando uno desea hacerlo, entonces hacemos víctima, estropeamos el asunto, descargamos toda nuestra ira, todo nuestro rencor y ya no es corrección fraterna. Entonces, cuando tenemos el temor y el miedo, vamos más dóciles. Y claro, orando primero, orando primero, pidiéndole al Señor que nos dé la mansedumbre. Y me ha propuesto, Padre, ilusitania, me ha propuesto de verdad para lo que resta de año que Dios me dé la gracia de la escucha. Y esa es la primera entrada para el diálogo, para la corrección. La escucha porque yo no lo sé todo. Yo no tengo todo el conocimiento como para entender que yo tengo la verdad. Y desde ahí descargar todo aquel que yo entiendo que ha fallado. Entonces, esa unidad que debe haber, queridos hermanos, va a dar los frutos. Porque entonces, ¿cómo termina? Cuando dos o tres se ponen de acuerdo, es decir, se unen, dejan afuera las diferencias. Entonces, ¿cómo quiere decir? Yo voy a estar más presto a escuchar. Porque si están en guerra, Padre, si están en discusiones, es que yo soy mejor o que yo predico mejor o que yo, porque soy el padre de familia, el que llevo el dinero, es el que tengo la potestad para imponerme. Entonces, la humildad, perdón, el don de escucha, la oración, la humildad y la fraternidad. Que no quiere decir eso, Padre, ilusitania, que no se deba corregir. No, debemos. Claro, pero hay que saber corregir. Hay que saberlo. Que al corregir nunca nos falte la caridad. Caridad. Amén. La caridad. Es el amor. Usted le puso la cerecita que me faltaba decir. El amor mismo. Eso que tú dijiste me gustó mucho. Pero es cierto, a mí también. Cuando uno tiene cereceo, ese impulso de hacerlo, no lo haga. No lo haga. Porque cuando viene a ver, lo ofende. Porque tú lo que estás derramando es tus impulsos. Amén. Sí, tú sabes que el cardenal decía eso también. Miren, señores, qué bonito. Me encanta, de verdad. Esa relación de Jesús, del Maestro, es maravilloso poder ver la fraternidad. Lo hemos hablado y no podemos dejar de decirlo. Porque sabemos que Él es el ejemplo del don de escucha, el Maestro. No hay que decir mucho de Jesús. Y debemos copiarle. Debemos que nosotros también parecernos a Jesús en eso. En ese don tan grande, ¿verdad? De modo, Jesús, nuestro Salvador, que tenía para hablarle a la persona. Esa relación tan linda de Él decirle a la gente las cosas como debía decirla y de la mejor manera. Y miren, que eso nos llama mucho la atención a nosotros en todos los ámbitos. A veces corregimos de mala manera. No sabemos tener ese don de escucha que hablaba Feli y el Padre. Y me llegaba a la mente que más de uno de decir que tiene el don de aconsejar, es mejor tener el don de escucha en un sentido. Porque cuando escuchamos, no ofendemos tanto. Porque nos quedamos como reflexionando. A ver, ¿qué nos está diciendo esta persona? ¿Qué nos dice mi hermano, ya sea carnal o mi vecino? Feli. Y es tan bonito tener ese don de escucha. Porque a veces cuando escuchamos, es como el don del acompañamiento espiritual. O más bien, no el don, sino de cuando uno practica y hace lo que es acompañamiento espiritual, Felo y el Padre y mucha gente que nos están escuchando saben muy bien lo que es el acompañamiento espiritual. Uno simplemente, ¿qué uno hace? Escuchar a la persona. Y muchas veces, Padre, usted sabe muy bien, y Felo, que la persona sabe muy bien lo que tiene que hacer. A veces le dicen a uno al final, pero ven acá, yo te estoy diciendo todo esto y ya yo me siento tan bien. Ya estoy siendo como sanado interiormente. Porque la persona muchas veces necesita sacar de adentro eso que tiene ahí, todo eso que le está afectando en su interior, en su crecimiento espiritual. Vamos a llevarnos de Jesús, de saber nosotros decirle a la persona las cosas en el momento indicado. Y como decía ese sacerdote y el mismo cardenal que lo hemos aprendido, no decir la cosa cuando estamos, bueno, cuando estamos encolerizados, airados, sino tratar de decirla. Porque la misma oración nos llena el corazón de docilidad, ¿verdad? Mancedumbre. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien modela nuestra vida, nuestro corazón y el que también nos capacita para que nosotros podamos corregir. Porque de hecho nosotros estamos llenos de debilidades, todos los seres humanos. Estamos llenos de debilidades. Y si yo no voy a corregir con fraternidad, con amor, con caridad, entonces no hacerlo. Y hacerlo con caridad significa respetar a la otra persona, su forma de pensar. Pero siempre hacerlo con humildad. Nunca hacerlo como en el sentido de que yo soy superior. Porque a veces el que corrige se pone como por encima de los demás. Y nadie acepta como ser avasallado. Si tuviera que avasallarme, no acepto. Acabarme. Aunque yo esté en el error, yo no lo acepto. Porque la mejor actitud que tú has elegido no ha sido la correcta. Entonces es el Espíritu Santo el que nos da la inteligencia, el discernimiento para nosotros poder corregir con caridad, con amor al hermano para que crezca. No para decirle que yo sé más, sino para que crezca, que tiene que ser el sentido último de las correcciones. Así es. Y así mismo como usted mencionaba, que estamos en el mes de la Biblia, lo que se nos invita es al escucha de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la práctica. Y mire, me enteré en estos días de unos resultados alarmantes. Yo no sé si en el Reino Unido. Señores, la depresión es tan grande, es tan fuerte en esos países que por eso hay tantos suicidios, porque no hay nadie quien escuche al otro. Entonces, cuando el depresivo, cuando el ansioso, cuando el que se encuentra avasallado no encuentra a alguien en quien descargar toda la ira, toda la rabia, toda la herida. Entonces, se traga eso y eso es un veneno mortal. Entonces, sería bueno, a la luz del escucha de la palabra de Dios, poder tener las herramientas necesarias para escucharnos a nosotros mismos, escuchar a los demás. Y creo que puede cambiar la familia, puede cambiar el ambiente en la comunidad, porque estamos heridos, padre, y Lusitania. Y somos frágiles. Somos frágiles. Y entonces, todas esas heridas nos hacen orgullosos y rebeldes y no sensibles. Nos falta de humildad también. Sí, y Carl Roger, un psicólogo americano, dice que la mejor forma de nosotros poder ayudar a una persona es escucharla, ¿verdad? Escucharla. Aún sin decir nada, escucharla con amor y acompañarla. Uy, mi padre, qué bendición tan grande. Bueno, señores, este tema de hoy, este evangelio que de verdad nos penetra, es un banquete, como dice mi hermano aquí, padre. Y gracias por la enseñanza, por lo que nos ha dicho, porque cada día debemos practicar la consideración en el otro, ser generoso, misericordioso con los demás. Y practicar la caridad, como ya lo dice el padre, cuando somos caritativos, cuando amamos, entonces sí hacemos la cosa correctamente, corregimos como Dios manda. Así que no se nos olvide eso, ser considerado con el hermano, con la persona, y ya verán que va a haber mucho crecimiento espiritual. No se vaya, continuamos con más aquí en su programa Iglesia y Actualidad. Una noche. No. 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 De vuelta con todos ustedes, nos place presentar la audiencia papal del Papa Francisco, esa catequesis acostumbrada. Veamos este video que tenemos para todos ustedes y regresen en breve con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, el lunes pasado regresé de Mongolia, donde encontré un pueblo con una rica historia y una gran tradición milenaria. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan ansiado para muchos desde hace casi 30 años y en todas las personas que colaboraron y rezaron para que esta visita fuera posible. De manera especial agradezco a las autoridades, el modo cordial y hospitalario con el que me han recibido. En este país también pude constatar la presencia de Dios a través del trabajo humilde de la Iglesia. He visto el empeño y el ser apostólico con el que los misioneros y misioneras dan testimonio de lo que significa ser católico. Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso que no se fija en las apariencias, sino que ve en lo profundo del corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos ayude a elevar nuestra mirada hacia lo alto para reconocer el bien que procede de Él y para acoger todos los dones que nos ofrece por medio de nuestros hermanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron apreciar en este video corto, el Papa Francisco cuenta la experiencia desde Mongolia, ese gran país, tiene pocos habitantes, tres millones y pico, con una superficie enorme de terreno y se cuenta... Pobreza, mucha pobreza. Mucha pobreza, se cuenta de que católicos, son minorías los católicos, se habla de unas 1.500 personas. Y señores, cuánta caridad. Ahí se ve que no tenemos que ser muchísimos para hacer el bien, sino que los pocos estén dispuestos a abrir el corazón. Y aunque no se pudo apreciar, pero se cuenta el testimonio de estas personas, sacerdotes, religiosas, y toda esa gran cantidad de misioneros que hacen vida en esa nación que está por el este de Asia, Padre. Y es un país bastante interesante, colinda prácticamente con China. Está en medio de Rusia y China. Y China. Y miren qué interesante. Y Mongolia ha sido un país titánico en el sentido de que... A eso le llamamos el Asia Occidental. Sí, y estar en medio de esos dos colosos, que no lo haya podido absorber. Son gente bastante fuerte. Y es interesante la gran caridad y el amor que brindan a los desamparados, a los pobres, a los mendigos. El Papa quedó muy impactado desde la presencia de los cristianos en esta gran nación. Y miren, y las autoridades reconocen esa gran labor de esta minoría en medio de esa nación. Me llama mucho la atención que el Papa haya sacado un tiempo en su agenda apretada para visitar a este país, Mongolia, ¿verdad? Donde hay pocos cristianos, pero aquellos que son cristianos, de verdad, son cristianos de calidad. Y yo sé que a raíz de la visita del Papa, muchas personas abrazarán la fe. Porque, como sabemos, el Santo Padre es el pontífice, ¿verdad?, que hace de puente para llevarnos al cielo, para llevarnos a Dios y para también fortalecer nuestra vida de fe cristiana. Hace más de 30 años que esas personas estaban como demandando una visita del Santo Padre y ahora el Papa Francisco ha cumplido con esa parte. El primer Papa que visita. El Santo es la primera vez que visita el Papa. Entonces, la experiencia del Papa, la gracia por la acogida, por estar en contacto con tantas personas allí, personas pobres, personas sencillas, pero también personas valiosas, con tanta vida diferente que tenemos en este mundo. Somos uno, somos una familia, y debemos de colaborar. Y yo estoy seguro, y no lo vamos a ver necesariamente nosotros, pero en el tiempo florecerán esas personas de caridad y de vida cristiana, y yo sé que será de mucha utilidad la visita del Santo Padre. Nosotros también desde acá nos unimos a la oración por toda esa semilla que ha regado el Santo Padre y la Iglesia en esta parte del mundo tan importante, tan enorme, pero también en cuanto a cantidad de habitantes, pequeña, pero sí valiosa. Y el Papa agradeció la acogida que le hicieron y sigue en oración también para el incremento de la fe y la fraternidad y la comunión de toda la humanidad cristiana. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y quizás se preguntan muchas personas, ¿por qué el Papa va a ese país que hay tan pocos fieles? Porque también, señores, ahí está ese signo de la presencia de Dios, como el Papa lo decía. Y qué bueno poder nosotros darnos cuenta que no es tanto la cantidad, sino, como dice el Padre aquí, la calidad. Porque qué ejemplo tan grande, como también hablaba mi querido aquí, hermano, de que hay mucho, como se dice, apostolado, ¿verdad? Porque trabajan con los enfermos. O sea, que nos están dando ejemplo a muchos países que hay muchísimos católicos que quizás no están haciendo toda esa labor que esta gente están haciendo. El signo de Dios, como dice el Papa, verdaderamente está en ese lugar. Lusitania, escúzame algo. Y cumpliendo el Evangelio de Mateo 20, 28, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. O sea, que en los lugares donde hay poca presencia del cristianismo, pues ahí es que debemos de ir. Exacto. Y que por eso quizás, Padre, uno analizando, uno analizando que hace 30 años, que ellos habían pedido que el Papa fuera, que uno es de los papas, ¿verdad? Y quizás no iban por eso mismo, quizás era significativo. Digo, tal vez no, pero caramba, pero qué bendición. Y ustedes saben que el Papa Francisco, él es el ideólogo de la frase, ir a los de la periferia, a los que están alejados, a los que todo el mundo rechaza, a los pocos, a los que todo el mundo tiene como menos. Entonces, el Papa, me imagino, inspirado en eso, va a aquellos hermanos, miren, y participó también, hermanos, en la bendición de la Casa de la Misericordia, donde ahí, pues, acogen a todos los desamparados, personas sin hogar. Nomás necesitan. Pero también dan asistencia con una clínica a cientos de miles de personas, incluso miles, miles de niños fueron intervenidos con problemas del corazón, con unos resultados maravillosos. O sea, que ese amor que decía la Madre Teresa de Calcuta, que celebramos en estos días, esta gran santa, dar hasta que duela, estos hermanos lo viven a la plenitud. No solamente el predicar como es habitual, ¿verdad?, con la palabra, este el predicar con el ejemplo, con el que no huele bien, con el que anda así, suelto en la calle, a lo mejor exhibiendo violencia, Padre, y odiando a todo el mundo. Es difícil. Sí, claro. Es difícil. Y que Dios nos capacite, de verdad, para que no solamente lo digamos, porque desde nuestra realidad, nuestro confort, decir, cercanía, pero cuando uno lo tiene al lado, a veces esa actitud de rechazo, de rechazar a los hijos de Dios y a los preferidos de Jesús. Sí, los preferidos. Jesús prefirió a las personas más pobres. Y esta santa que tú daces alusión a ella, que celebrábamos el 5 de septiembre, Santa Teresa de Calcuta, no trabajaba con los pobres, porque con los que ella trabajaba no eran pobres. Los más pobres. Los más pobres de entre los pobres. Desechados. Desechados sociales. Desechados sociales. Pobre cualquiera. Con los rechazados. Los rechazados. De la sociedad. Es la verdad, la muestra de santidad, de caridad, más visible que uno haya visto en un ser humano. Más perfecta. Lo vemos en esa santa. Sí. Wow. Bueno, ellas son las hermanas de la caridad, por eso se llama. Correcto, así se llama. Así es. Por eso, Dios mío, qué belleza. Misionera, hermano de la caridad. Señores, y a los que dicen, bueno, pero yo no siento a Dios, Dios se ha olvidado de mí. Esa misma santa que hicimos mención, en la santa Teresa de Calcuta, vivió una vida de aridez espiritual, parecida a la de santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, esa noche oscura. Y cómo salir de esta mujer, tanto amor, o sea, que quiere decir que no hay barrera, que no hay obstáculo, que impida para hacer el bien. Y ahí, en ese silencio de Dios, o en esa aparente ausencia, hay ese amor grande de Dios impulsando esas obras. Es que no era ella. Exacto. No era ella. Si vemos la película. Dios en ella. Dios en ella. Dios en ella. Como dice Pablo, no soy yo, es Cristo en mí. Wow. Es Cristo haciendo la obra. En medio de toda esa fragilidad. Y escogiéndola a ella como instrumento. Wow. Qué gracia, qué carisma tan especial. Y también yo valoro mucho el carisma del santo padre Francisco. Sí. Es un padre que tiene unos sentimientos como nosotros, latinoamericano, ¿verdad? Argentino. Sí. Pero un hombre que se ha ganado el corazón del mundo. Porque habla de lo que mucha gente no habla. Porque tú hablas de, pusimos el ejemplo de Santa Teresa, pero el Papa Francisco también habla del santo del lado, ¿verdad? Sí. Los santos. Sí, miren. Los santos que no están canonizados por la iglesia, pero que son santos. Es anónimos. Y aquellas personas que son testimonios de vida en la comunidad, pues habla de esos santos también, que son merecedores de que se les recuerde y que también de que imitemos sus virtudes y su testimonio de vida en la comunidad. Padre, algo exactamente, algo muy bonito que también dijo el Papa en esta audiencia es que el Señor no busca el centro del escenario, sino que busca corazones sencillos, humildes. Y esto es lo que realmente esta gente de este país, que se me va el nombre, padre. Mongolia. De Mongolia. Ah, bueno. Mongolia. De Mongolia. A la capital de Luanda. Ajá, de Luanda. A la capital de Luanda. De Mongolia, Luanda. Sí, señores. Es que esta gente, de verdad, cuando se quiere hacer la voluntad de Dios, cuando se quiere hacer eso que hemos hablado de la hermana, nuestra querida Santa Teresa, que la recordamos con tanta alegría. Muchos tuvimos la oportunidad de conocerla. Yo, mi niña, la conocí. Y de verdad que es algo maravilloso. Cuando hoy día lo que vemos es que la gente quiere estar en un escenario, que lo estén aplaudiendo. No, no, no. El Papa, claro, lo dice de que el Señor no busca eso. Busca corazones limpios, corazones atentos, corazones que trabajen, que luchen, que puedan hacer el bien hasta que duela como a la hermana, nuestra querida Santa Teresa de Calcuta. Y esto lo podemos lograr, los Itáneos, el querido Felo, la Sagrada Escritura. Claro. Así es. La Palabra revelada. Así es. Está todo. La Palabra revelada. Leámosla, meditémosla y reflexionémosla. No solamente en este mes de septiembre, por ser el mes de la Biblia, sino siempre, porque la Palabra de Dios siempre es viva. Y cuando la Palabra de Dios está ahí en la Biblia cerrada, podemos decir que es letra muerta. Porque cuando ella recobra vida, cuando es proclamada y cuando es vivida, pero es cuando tú y yo la vivimos. Entonces, démosle vida a esa Palabra de vida, pero hagamos la nuestra para que podamos también seguir testimoniando a Jesucristo que se hace verbo encarnado en la historia nuestra. Padre, te hacía mención al Papa Francisco de esa capacidad de llegar a la gente y a aquellos marginados y demás. y es que es una gran enseñanza para nosotros que solamente estamos acostumbrados a evangelizar a los que ya están evangelizados. O sea, mucha comodidad. El ir a asilos, el ir a hospitales, el ir a orfanatos, el ir a las cárceles y ir incluso a aquellos lugares que no son igual que nosotros, que no creen incluso, porque en ese intento es cuando verdaderamente vamos a conseguir personas diferentes al círculo que uno siempre tiene. O sea, hay que ensanchar el territorio y solamente el Evangelio, la fuerza, el Espíritu Santo nos puede empujar a atraer a otros diferentes a nosotros, incluso que piensen diferente a nosotros y abrirle la oportunidad del Evangelio. Esa es la única manera. Si no, los mismos decían. Es el Señor que nos impulsa porque yo solo que puedo ser yo solo. Exacto, no podemos hacer nada. Es el Señor el que nos anima y nos compromete y nos mete para el medio y Él dice que yo voy con ustedes pero nos mete para el medio pero no a una vida de confort sino a una vida de sacrificio, ¿verdad? De negación. Padre, lo mismo, claro, lo mismo que están haciendo estos misioneros porque es un grupo de misioneros que está fajadísimo con toda esa gente en esa comunidad. Entonces, ahí se ve también lo que es el celo apostólico. Es una cosa maravillosa poder hacer la voluntad de Dios, hacer esa alma misionera que tienen esta gente, este grupo de personas. Y así, así mismo, pienso que es una buena, una gran oportunidad para que no solamente este mes de la Biblia sino todo lo que queda del año hacer el ejercicio de acercarnos al que está en la periferia que no está tan lejos, está muy cerca, es aquel limpiavidrio, es aquella prostituta, es aquel chiripero. A todos ellos el Señor le tiene una palabra de aliento y de esperanza. Por eso, queridos hermanos, los impulsamos en el amor y la misericordia de Dios a ir más allá. con una pausa vuelvan en breve con nosotros en su programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos por el favor de su sintonía que estamos en este último bloque con unas cuantas informaciones, señores, cuántas cosas están sucediendo, padre. Cuéntenos cuál es nuestra primera noticia que tenemos. Adelante. Hay muchas noticias alarmantes, ¿verdad? Bueno. Pero tenemos que seguir hacia adelante también mirando lo positivo y lo primero que tenemos que decir es que en esta semana hubo una muerte muy trágica, ¿verdad? En la frontera, en Dajabón, donde cuatro personas de una familia perdieron la vida y luego la policía está detrás de las personas, ya hay un muerto, hay algunas personas apresadas y ya se va esclareciendo este tema. Sí, porque no solo eran haitianos, como no querían dejar dicho. Eran haitianos, pero era una banda que también operaba con haitianos y también dominicanos. Sí, señores. Se dice, vamos a mencionar los nombres de los fallecidos, Ramón Eugenio Medina, papito, de 60 años y que fue ejecutado junto a su esposa Carmelina Antonia Cabrera, de 48 años y su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19, y un amigo de familia no identificado. Que visitaba, que visitaba la casa. Ya la policía pues habla que hubo una, se habla de que hubo una ejecución de uno de ellos y apresó a cuatro y hay un prófugo, hay un prófugo. Es lamentable estos casos de violencia y terrible, padre. Dios mío. Correcto, correcto, es difícil. Fruto de esto y de todas esas contiendas que se están realizando en la frontera, fruto también de la inestabilidad, digo, no es esa la ocasión, pero fruto de la inestabilidad también que está pasando nuestro hermano vecino pueblo haitiano y parece que el presidente ha mandado a cerrar la frontera temporalmente. y me llama mucho la atención porque el mismo día se detecta una jipeta llena de haitianos en calidad de inmigrante, ¿verdad? Sí, inmigrante. El traficante siempre busca la manera de escabullirse. Todos sabemos, señores. Eso no es un secreto. Yo no quiero comercializar en el cohabanaje, pero las autoridades, señores, las autoridades, esos guardias que pasan tanto trabajo ayudándonos a cuidarnos, pero también se corrompen, tanto corrompidos, ¿verdad? Cobrando dinero y muchas personas que le cobran dinero, inclusive hay haitianos que tienen hasta su visa y van y lo buscan y también lo deportan y después lo entran de nuevo. Eso es de no acabar. Eso es un punto. O sea, entran, salen, vuelven y entonces se siguen encontrando autobuses, carros, repletos. Son autoridades que la dejan pasar. Las autoridades. Lógicamente. Y no es gratis. ¿Dónde están los drones, los drones, ¿verdad? ¿Dónde está todo ese sistema de seguridad? Pero pienso que a esos militares hay que pagarle bien, sobre todo hacerle una buena prueba de que no van a ser sobornados ni nada por el estilo. Me decía una vecina, una señora que reflexiona mucho, dice, ya caramba, ¿cuándo llegará con esto que pasó? Un gobierno que pueda ponerle, caramba, freno a esa situación porque de verdad que fue muy lamentable, muy penoso. El dengue, señores, el dengue está bien complicado. También, también. Se habla de que nos encaminamos, ¿verdad? A su mayor pico con este... Más de 6.000 casos. Más de 6.000 casos sospechosos. Van más de 40 muertos, también sospechosos. Miren este dato, el 77.8 de los casos se registra en menores de 19 años. Usted mencionaba que estuvo presente en un acto fúnebre donde había un menor de 19. De 17 años. De 17, perdón, si de 17. y dicen que el 42% de los pacientes con sospecha de enfermedad están siendo atendidos en diferentes centros de atenciones y demás. Bueno, estos son los hospitales, pediátrico Hugo Mendoza y el Robert Rick Cabral, Jaime Mota en la Plaza de la Salud y en la Clínica Unión Médica. Padre, usted mencionaba un caso muy importante. No solamente mencionar cifras, ¿qué debemos hacer? Las autoridades y nosotros para cerrar esa brecha, para cerrar ese problema al mínimo. Estos detalles, estas noticias no las vemos solamente como una mera noticia que, bueno, escandaliza, ¿verdad? Y alarma a la población. No queremos solamente alarmar, simplemente queremos hacer causa común con todos ustedes para que nosotros podamos prevenir el dengue. Ustedes saben que en estos días atrás que ha estado lloviendo, el dengue no se produce ni en las lagunas ni en los ríos. Se produce en envases acumuladas y limpia. Ese vasofón, esa botellita de agua que usted la ve ahí, esos tarros, las flores, esas gomas que son botadas y ahí se acumula agua, un poquito de agua, no necesita mucha agua, ahí se acumula y ahí produce también. Y ahí se crían. jarritos, vasos plásticos, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso, señores? Que haga una revisión en su patio, su casa, hágala y si yo hago una revisión en mi patio, a ver si hay agua ahí limpia y el vecino no la hace, ¿de qué estamos? O sea, que tenemos que hacerlo todos, no culpemos solamente a las autoridades, sino que tenemos que prevenir y entre todos que tenemos que prevenir. Entonces, un llamado a tomar conciencia y no solamente ahora, porque hay tantos casos, todos los años tenemos agua y para este tiempo en el verano siempre viene el dengue. Señores, y hay remedios también naturales, están esos repelentes, los mosquiteros que se usaban mucho que se pueden usar, o sea, limpieza, limpiar, tarea de limpiar, higienizar. Sí, señores, porque es lamentable cuando uno dice y la fumigación, fue un joven, falleció una persona por el dengue. Es lamentable. Es muy fuerte, es muy triste. Y otro caso, en ese mismo tenor, cuando un muchacho, adolescente, niño, ya tiene una fiebrecita, llévelo. Es rápido. Llévelo a... No lo dejen en la casa. Llévelo a médicos, llévelo a médicos, a los centros de atenciones, llévelo, para que se lo evalúen, porque ese dengue mata a cualquier caso. Padre, y además de eso, no automedicar, porque un dengue no se puede medicar así, eso es un proceso que se lleva. No puede tomar otra cosa que no sea acetaminofén, por ejemplo, porque si le da otra cosa... Sepan eso, señores, hermanos y hermanas. Querido Ofero y Lucitania, en otro sentido, educación, libros, errores, dinero, ¿qué pasa con ese tema? Dios mío, Dios mío, qué es lo que está pasando. Bueno, el ministro dijo en estos días, después de la queja, verdad, de estos expertos, editoriales y demás, que se iba a proceder a revisar, pero caramba, si se hubiese revisado antes de, nos evitamos todo... Dinero, eso es dinero, padre, ya otra vez. Cuando tiran, hacen esas tiradas y con errores, es un dinero perdido, porque nosotros podemos dar buena educación si los libros tienen errores. Y es tan fácil, señor, que un grupo de expertos puedan revisar un libro, que los hay. Y los tiene, el mismo ministerio. Y también el mismo ministerio. Muchas personas preparadas para eso. Una cosa, señores, uno que está en asesoría de tesis y todo tipo de cosas, y uno lee un material y lo ve que todo está bien y cuando vuelve y lo lee, usted mismo le encuentra las faltas, que esos libros antes de publicarlos, antes de tirarlos, hay que hacer varias revisiones de uno y de otro. Y que pase a varios correctores de estilos y demás. Querida gente, mis hermanos, el dinero con el que están pagando esos libros, ¿de quiénes son? De nosotros mismos. Son de nosotros. Cada vez que tú compras, tú estás pagando esos libros. Sí, señor. Todos, todos estamos pagando impuestos. Y esos libros los pagamos todos nosotros. De manera que, ojo, no es la primera vez que pasa. Me recuerdo del famoso Cotur. Ay, Dios mío. A tiempo de ser ministro, por ahí, que no quiero mencionar su nombre, para no echarle más leña al fuego. Más leña. ¿Verdad? Sí. Sí. Pues entonces, ojo con esto y a la escuela que ya es hora. Así mismo. Qué bueno. Y bueno, ya nuestros niños, nuestros hijos están en la escuela. como siempre, los consejos para los padres de que a los niños debemos estar atentos en la escuela porque realmente sabemos que en todo tiempo ha existido lo que es la, ahora decimos finamente, fue lo, lo digo por un caso que tuve recientemente, de que el primer día entrando a la escuela ya se sentía un niño mal y me habían dicho, me habían tratado, me habían dicho que hablara con ese niño y hay que tener cuidado que los niños no se burlen de los niños, no hagan bullying que ahora se dice bullying, ¿verdad? Mucho cuidado con eso en la escuela y pues nada, damos gracias a Dios que ya nuestros niños, nuestros hijos están en la escuela. Ya están en la escuela, así es, aprender, aprender y aprender. Miren, la Suprema Corte de Justicia archiva de manera definitiva el proceso contra el presidente de la Cámara de Cuentas, usted sabe que eso dio mucho que hablar y dice que el juzgado de instrucción especial de la Suprema rechazó la objeción presentada, ¿verdad?, por las creyentes Virginia Ophelia Correa, Jiménez y Bella Maciel Paulino y confirmó el dictamen que dispuso el archivo definitivo del proceso penal iniciado en contra de Yanel Ramírez Sánchez y ustedes se acuerdan que la razón de todo esto se cuenta que él había incurrido en acoso, entonces es por esto que se está hablando de rechazar y guardar definitivamente que esto no tiene que ver con el caso de los problemas que hubo, ¿verdad?, y que el Senado ha estado viendo y ventilando cómo hacer el juicio político, no tiene que ver nada con eso, sino contra el acoso, contra la denuncia de acoso contra este señor. Correcto, correcto. Bueno, y en otro orden, padre y filo y a todos sus televidentes, tenemos que la República Dominicana y Cuba se comprometen en ampliar agendas, ¿verdad?, agendas conjuntas en beneficio de ambos países. Ok. Vamos a tener intercambio comercial con Cuba. Sí. Sí, señor. Y viene la democracia para Cuba. Que era Dios, que era Dios, que sea, que copien, copien, como dicen los gente del campo, copien, copien. Siempre las buenas relaciones entre los países siempre es importante. Es importante. Porque es un país, hermano, cercano, nosotros podemos ir a Cuba con tanta facilidad. Fácilmente. Estamos cerca. Sí, 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 hay una visa que se pone, pero no es tan exigente. Sí, no es tan guida, exigente. No es tan exigente. Y dice que la República Dominicana ha descrecido un poco en la economía. Sí, en la economía. Sí, ¿qué ha pasado? Sí, así lo dicen este año. Yo no tengo el dato, pero sí se están haciendo grandes esfuerzos por dinamizar. Ha crecido menos. La economía, con el turismo, el tema de las industrias y el tema de la construcción. Seguimos también avanzando en los avances también de la construcción del metro, los teleféricos, el metro también de, ¿cómo se llama? De Santiago. Hacia el monoriel. El teleférico de Santiago que será inaugurado antes de que termine este año. ¡Qué lindo! En el mes de noviembre ya entra en fase de prueba y el monoriel también será inaugurado en el año que viene, dicen los diarios de esta semana. Y aquí, en Santo Domingo, va de una manera alarmante, galopante, la construcción de ese medio de transporte que yo creo que se debe de seguir ampliando, como ya sabemos, se debe de seguir ampliando porque ahora que ya estamos en hora de clase, ¿verdad? Los colegios, las escuelas, ¿cómo se arman los tapones? Demasiados vehículos circulando. Los cuellos de botella. A la vez. Más la poca educación de una parte importante también de nuestros populares que hace de que la cosa se reduzca. Yo creo que tenemos que seguir llamando la atención al dominicano. Somos de aquí, tenemos que educarnos mejor y las autoridades también que pongan cartas en el asunto para que pongan mano dura y que hagan que cumplan también la ley. Señores, y la tierra de Guadalupe, México, pues hoy, bueno, nos enteramos, ¿verdad?, en estos días de que la Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal en una decisión, esta decisión amplía la legalidad de la interrupción del embarazo al resto del país en la línea con otras naciones de América Latina, aunque grupos conservadores, como saben, no nos quedamos, no nos quedamos de las manos cruzadas ahí y, bueno, se están haciendo movilizaciones y esto es lamentable, señores, que la vida no es un pedazo de piedra, no es un árbol que también no se debe cortar los árboles, pero una vida humana interrumpirla porque una madre, porque un padre decide, porque un médico, porque una autoridad es un pecado enorme, pecado mortal. Señores, falta de conocimiento y en este mes de la Biblia para que no, verdad, despidamos el programa con tantas malas noticias, padre, se están dando muchas semanas de cursos bíblicos, o sea, durante este mes mucha dinámica en las parroquias, dando cursos, verdad, y charlas de libros. Las distintas escuelas de teología, que tienen sus escuelas abiertas. Sí, vamos, señores, a dar estos cursos para que no hayan tantos abortos, para que la gente tenga ese conocimiento de Dios. Y, Lusitania, hay una buena noticia también porque una persona que se llama Juana de los Santos de Yamasá, dice, también le saludo a Lusitania. A Lusitania. Juana de los Santos, que es prima mía. Su prima, Juana. Un abrazo. Un abrazo a Lusitania y usted nos dé me lo dio. Yo dije, Lusitania mundial. Porque ya la hemos saludado. Qué linda. La hemos saludado a ella. Qué buena. Bueno, cuando vayamos para allá, para Yamasá, un gran abrazo. Vamos con un chivo allá, no se apuren. Y saludos para toda nuestra gente que nos ven también, pues en Atlanta, nuestro canal Inmaculada TV y a nuestra querida Odalis. A Odalis y a todo su equipo. Odalis que estuvo por aquí en el país, padre. Qué chulo. Una conferencia chulísima en la universidad de acá de, ay Dios mío, de San Francisco de Macorís. Ok. De personas, agentes católicos. Fue muy bonita, de verdad. Qué bien. Ese congreso, un congreso. Felicidades. Amén. Reiterarles que tenemos el 16 y el 17 el Seminario de Vida en el Espíritu en la Casa Sagrado Corazón de Jesús de este mes y estas dos personas que presentamos también un abrazo especial a doña Teté y a doña Conce allá de los Jardines del Norte. Qué bien. Pues nada, gracias. Vamos a darle la bendición a cada uno de ustedes alegrándonos de su sintonía y de su reporte. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bye, bye. Bendiciones. Hasta la próxima.